Esta visita que tenemos aquí en el centro del Bolsón. Bueno, buenos días Fabián, para el resto de los medios de comunicación. Darle la bienvenida a Antonio García de AFIP. Agradecerle por esta posibilidad que tenemos que estar atendiendo hoy aquí en la ciudad del Bolsón. Sabemos que aquí en el Bolsón no hay hoy por hoy una delegación, una oficina de atención directa por parte de la AFIP y que muchos de los vecinos de nuestra ciudad se tienen que trasladar a San Carlos de Bariloche en algunos casos. En otros casos, como somos Comar Candina, viajan a Esquel. Entonces, bueno, nada, muy importante en el día de hoy poder contar con este móvil, esta oficina de atención móvil que trae la AFIP, que va a estar hoy jueves de 8 a 14 horas y que va a estar mañana viernes en el mismo horario, de 8 a 14 horas. Bueno, los trámites que toda la gente puede realizar en esta oficina móvil son los mismos trámites que podría realizar en cualquier sede fija de la AFIP. Exactamente, son los mismos trámites que se realizan en la oficina central que está ahí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Tienen que ver con inscripciones, con altas, si no me equivoco, trámites que habitualmente no se pueden desarrollar acá y que, bueno, tenemos esta posibilidad, gracias a la gentileza que ha tenido la gente de la AFIP, de acercarse estos dos días. Bueno, esto es una posibilidad que no tiene ningún costo para el vecino que puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier segundito que tenga. Es una atención y un asesoramiento completamente gratuito que ofrece este organismo del Estado Nacional y que, bueno, que está al alcance de todos los vecinos, por eso es importante invitar a toda la gente por ahí que nos esté escuchando, que nos esté mirando, a que se acerquen. Tienen todo el día de hoy hasta las 14 horas y mañana de 8 de la mañana a 14 horas para poder evacuar todas sus consultas y iniciar algún trámite que tengan pendiente también, lógicamente. Bueno, ¿la documentación con la que tienen que llegar a este espacio es la misma documentación que les pediría cualquier oficina fija de cualquier punto del país? Exactamente. Siempre es importante que vengan con el DNI, lo más importante, o fotocopia del DNI también, como para dejarlo cuando inician algún trámite que quede acá sendado también. Bueno, 30 segunditos. Es una oficina que recorre todo el país, esta misma. Sí, sí, hay más móviles, obviamente que hoy esta es la que está acá, pero la idea sí, que los móviles van transitando, obviamente, previa colaboración del municipio de cada localidad y la aprobación de la dirección regional de AFIP de cada provincia. Con el sector... Acá dijo el señor, llegar a lugares distantes, es importante el de que ocurre. Nosotros atendemos que hoy hay que tener en cuenta que hacer un trámite, sacarlo de Bariloche, si no es con un turno previo, no te van a atender. El regalo, tener la posibilidad de no hacer cola, venir tranquilo en pleno centro del Bolsón y tener la misma legalidad que cualquier trámite que se hace en una oficina fija. El trámite que tengan que iniciar, iniciar cualquier tipo de documentación que tengan pendiente, poder regularizar algún tipo de cuestión que tengan con la AFIP, lo pueden hacer en el día de hoy, lo pueden hacer durante el día de mañana y, como decía Antonio, sin turno, se acercan. Es una mañana que hasta el momento es tranquila, así que supongo que va a ser una tensión rápida también. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos.